Cordial saludo, bienvenido a este canal que se llama Juan Matico y hoy estaremos hablando de la multiplicación de un monomio por un trinomio. La multiplicación de un monomio por un trinomio. Nosotros cuando hacemos este tipo de operaciones debemos recordar elementos como la ley distributiva, las propiedades de la potencia, la ley de signos. Y es importante decir que la multiplicación entre un monomio y un trinomio está dada por esta expresión que tengo acá. ¿Qué significa? Que A es el monomio que B más C más D hacen parte del trinomio. Entonces A multiplica AB, eso es lo que tenemos acá, A multiplica C. Y por último A multiplica AD, lo mismo pasaría con un polinomio. Antes de empezar a hablar de multiplicación entre un monomio y un trinomio pues recordemos algunos elementos de potenciación. Yo sé que si tengo F a la N, habitualmente se pinta con A, pero yo lo voy a hacer con F, se multiplica tantas veces F como diga N. Tantas veces como diga N, F por F por F, ¿cuántas veces? N veces. Y tenemos dos ejemplos, 5 a la 2 y 2 a la 5. El 5 se llama base, el 2 se llama exponente y voy a tener que 5 por 5 es igual a 25. Por otro lado, 2 a la 5 es 2 por 2 por 2 por 2 por 2. El 2 se multiplica 5 veces y eso me va a dar 32. Eso que muestra que 5 a la 2 es diferente a 2 a la 5, significa que la propiedad no es conmutativa. Quiero recordar dos propiedades más. La primera dice que X es igual a X a la 1, eso no es una propiedad pero es por definición. Y la otra que cualquier elemento a la 0, cualquier expresión a la 0, X a la 0 es igual a 1. M a la 0 es igual a 1. 5 a la 0 es igual a 1. Veamos otros elementos. Ya hablamos de dos propiedades pero hablemos de probablemente la que considero más importante para la multiplicación de expresiones algebraicas. Y dice que si usted tiene bases iguales, entonces sumará sus exponentes. Tenemos 7 a la 6, 7 a la 3. Ah, las bases son iguales. Sí, como las bases son iguales puedo sumar sus exponentes. Voy a tener 7 a la 9. ¿Por qué 7 a la 9? Porque sume sus exponentes. Aquí tengo una letra que se llama µ, µ a la 2, µ a la 5. Bases iguales suma sus exponentes. Entonces revisamos propiedades de la potenciación que decía que X a la 0 era igual a 1 y que X, si no tiene ningún exponente, como se ve acá, es lo mismo que X a la 1. Además, estas dos propiedades que tenemos acá. Bueno, estas dos propiedades no, estos dos ejemplos que tenemos acá. Veamos ahora un ejemplo. Tenemos este monomio que multiplica a este trinomio. ¿Y qué estaba diciendo el algoritmo que mostrábamos ahorita? Este monomio multiplica esta primera expresión, esta segunda expresión y esta tercera expresión. Vamos a solucionar. Entonces tenemos 2X a la 7 por 3X a la 5. Ahora, 2X a la 7 por 5X a la 10, sí, cumple. Y 2X a la 7 por 6. ¿Qué decía entonces lo que habíamos hablado de multiplicación entre monomios? Que multiplicamos los coeficientes y multiplicamos las variables. Para el primer caso sería 2 por 3, 6X y como las bases son iguales, esto será X a la 12. Para este segundo, multiplico 2 por 5 y multiplico las variables. Y para este último, multiplico 2 por 6 y como 6 no tiene variable, te dejo X a la 7. Eso es lo que tenemos acá. Revise, 2 por 3, 6, X a la 12. 2 por 5, 10, X a la 17. 7 más 10, 17. En el caso anterior, 7 más 5, 12. Por último, 6 no tiene variable, no hay problema, nunca se deben perder variables. 2 por 6, 12, X a la 7. Y esto que tenemos acá debe ser la solución para la multiplicación de arriba. Hagamos otro ejemplo. Se hace lo mismo. Tengo el monomio que multiplica a este trinomio. Profe, pero aquí tengo un menos. Nada, aplica ley de signos. Aunque aquí no vea el más, este monomio es positivo. Multiplico esto por esto, esto por esto y esto por esto. Véalo acá. Tengo entonces 2 por 10X a la 6. Vamos bien. 2X a la 4 y más por menos da menos. Por eso este menos está acá. Multiplicado por 7 a la 2. Más 2X a la 4 por 3. Recuerde que no se pueden perder variables. Es que el 3 no tiene variable, no interesa. Este último que estoy señalando va a quedar 2 por 3, 6 a la 4. Veamos la solución. 2 por 10, 20. ¿Y qué hago? Sumo los exponentes. ¿Por qué? Porque las bases están iguales. Y 4 más 6 es igual a 10. 2 por 7 es igual a 14. A a la 6. Para esas iguales se suman exponentes. Por último, 2 por 3, 6. Es este 6 que tengo acá. A a la 4 porque el 3 no tiene ninguna variable que lo acompañe. Hagamos el último ejemplo. Tengo entonces lo mismo. Multiplico cada uno de los elementos del trinomio por el monomio. Tengo entonces que 3 a la 3 multiplica a 5 a la 6. Que 3 a la 3 multiplica a 7m a la 2. Y aplico ley de signos y por eso este menos. 3 a la 3 por m2 a la 3. En este caso, así acá no se vea el 1. Aquí entendemos que hay un 1. Entonces multiplicamos con las propiedades que ya conocemos. Y obtenemos que esa última operación es menos. Porque ya dijimos de ley de signos. 3 a la 6m a la 2. Esperamos que el video les sea útil. Recuerda que estamos atentos a sus preguntas. Esperamos que tenga un buen día. Recuerde suscribirse al canal. Recomendar el video. Dejar su comentario. Y darle like. De nuevo, tenga un buen día.